La consecuencia de su verdad empezó a descaverse y su mamá como era médica más que nadie sabía lo que esperaba. Y yo creo que eso fue mal, pero yo también estaba muy preocupado. Empezamos con él, pero después empezó también peor a su mamá, porque por la situación de cómo estaba. La primera cirugía tuvimos los tres. Él se operó en un garro. Y justo a los un año que se operó, volvió a descargar. Y ahí también su mamá ya no empezó a descargar. Y resulta ser que la segunda cirugía ya tuvimos que irnos nosotros dos nomás ya en Argentina. Ya no estuvo más uno. Ya no había abandonado. La verdad que ya me acostumbro. Hace cinco años y casi siempre nosotros y el padre pasamos juntos y digamos que ya me acostumbro. Tengo la posibilidad, compro un poco de asado y... Casi yo, mi señora, me enfoqué más a él y todos los días trato de compartir conmigo. Jugamos, así tomamos... Siempre le gano todo. Tendudo lo que más jugamos y uno. Y lo que me conoce siempre me felicitan, me dan fuerza. Eso es lo que a mí me ayuda. Es una lucha realmente. No es fácil, pero como papá, ese es mi deber y tengo que cumplir. Que la vida te da sorpresa. Pero ya me adapté y estoy... Trato de estar tranquilo siempre porque no es nada que te sirve que te desesperes, que quieras hacer algo. Simplemente dejar llevar porque... Hago lo que puedo y así me voy llevando. Cada día en mi lucha. La verdad es que yo no me considero que sea el mejor papá. Tengo mi falta como todo, ¿verdad? Pero... Eso sí que... Como un padre uno tiene que luchar por su hijo porque... Si uno no trae el hijo al mundo, pues te tienes que hacer responsabilidad. Yo eso como algo estoy haciendo.